¿Está el doctor? ¿Habla él? ¿El doctor Barry? No, el doctor Castro habla. ¿Con qué número quiere hablar? 232363. Habla con ese número, señor. Pero entonces, ¿cómo puede ser que el doctor Barry me...? ¿Usted es el doctor Castro? Sí. ¿Pero usted tiene prestado este consultorio? No, 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 no. Escuche, doctor, si usted lo tiene prestado el consultorio, dígamelo hoy y lo damos por terminado. Pero el doctor Barry me dice que él es el dueño de aquí. Sí, si usted está atendiendo el teléfono, doctor Barry, porque usted está descolado ahí. ¿Quién habla? No, ¿cómo quién habla? A ver un... Sí, no, el doctor Castro, el doctor Cagliari, ¿qué es lo? Ah, son dos. Sí. Entonces, Chirigliano me dio el nombre... ¿No será que Chirigliano...? Estoy un poco confundido. 2363. Perdóneme, doctor, pero me parece que hay una joda en esto, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque... Este, doctor Barry... Perdóneme, ¿usted es dentista? Sí. ¿Y no te la digo? Sí, pero le habrá dado el número del radiólogo, capaz, que se ha equivocado. ¿Pero el radiólogo tiene 232363? Sí, nosotros. Ah, ahí es la cosa. Ah, seguramente. ¿Para qué, para tomar su radiografía? No, no, no es para eso, sino que el doctor Barry me dijo... Perdón, una persona me recomendó al doctor Barry y me dio ese número de teléfono. Entonces yo llamo, no es del doctor Barry, el doctor Castro y el doctor Chirigliano, y entonces... Claro, se habrá equivocado, debe tener los dos números, el número del radiólogo y el número del testa, ¿sabes? El número del radiólogo. Sí. Ahora, seguro, doctor, que acá no hay ninguna cosa que se esté tapando, que se esté tergiversando las cosas, ¿no? No, no. ¿Cómo tapando, no? Sí, me refiero, porque usted me lo dice de una manera que parecería que usted estuviera tratando de ocultar alguna cosa, ¿no? No, señor, no, acá es el consultorio nuestro que hace 20 años, ¿eh? Hace 20 años que están ahí. Así que tiene mal el número. Sí. No, usted era médico hace 20 años o no? ¿Eh? Usted era doctor de dentista hace 20 años, ya no. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero como tiene una voz tan joven, pensé que no. Bueno, muy amable, doctor. Salud. Salud.